Donald Trump confesó cómo sería tener sexo con su hija. Explosiva biografía pone de nuevo en el ojo del huracán al expresidente. Hablaba de los pechos de Ivanka Trump de su trasero y de cómo sería tener sexo con ella. Comentarios que una vez llevaron a John Kelly a recordarle al presidente que Ivanka era su hija, dice el autor. Desde su tormentosa salida de la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump parece estar viviendo una de las épocas más oscuras de su vida. A comienzos de junio, el expresidente de Estados Unidos fue imputado por la presunta comisión de siete delitos federales distintos debido al manejo de los documentos clasificados que se llevó ilegalmente a Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach, Florida. Según la justicia, los retuvo pese a los requerimientos para que los devolviera. El fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia, en un hecho histórico, logró que un jurado imputara al expresidente por, entre otros delitos, conspiración, obstrucción de la justicia, retención dolosa de documentos de seguridad nacional, falsedades y violaciones de la ley de espionaje. En medio de esa turbulencia política y judicial, este miércoles salieron a la luz algunos apartes de una explosiva biografía en la que supuestamente Trump hizo comentarios sexistas sobre la apariencia de Ivanka, la mayor de sus hijas, una empresaria socialite, modelo y política, que es hija del matrimonio del exmandatario con la fallecida Ivana Trump. Trump en algún momento habló de cómo sería tener sexo con Ivanka, tal como lo describe en su nuevo libro el exfuncionario de seguridad nacional, Miles Taylor, quien trabajó en la administración del republicano. Black Hawk, a warning to save democracy from the next Trump, fue publicado en extractos por la revista Newsweek y en estas páginas su autor describe el sexismo sin disimulo de Trump hacia las mujeres de su gobierno, desde ayudantes de bajo nivel hasta sectares de gabinete. Taylor, quien trabajó bajo las órdenes de la secretaria de seguridad nacional, Chris J. Nielsen, es conocido por ser el autor anónimo de una columna publicada en septiembre del 2018 por el diario The New York Times. En ese texto desvelaba un supuesto esfuerzo de resistencia interna a Trump por parte de un grupo de funcionarios dedicados a frustrar parte de sus iniciativas y sus peores inclinaciones. Se lo escribe Taylor en el libro, la peor parte del comportamiento de Trump fueron sus comentarios lascivos sobre su propia hija. Los asistentes dijeron que hablaba de los fechos de Ivanka Trump, de su trasero, y de cómo sería tener sexo con ella. Comentarios que una vez llevaron a John Kelly a recordarle al presidente que Ivanka era su hija, explica Taylor. Taylor, que fue jefe de gabinete de la Casa Blanca del 2017 al 2019, le contó más tarde esa misma historia a Taylor con visible disgusto, añadiendo que Trump era un hombre muy, muy malvado. El ex funcionario recuerda que en sus reuniones con el entonces presidente y Christian Nielsen, Trump llamaba cariño y dulzura a su secretaria de seguridad nacional, criticaba su maquillaje y sus atuendos. Tras uno de esos comentarios groseros, Taylor cuenta que Nielsen le susurró, créeme, este no es el lugar de trabajo saludable para las mujeres. Otra de las mujeres que sufrió el sexismo de Trump fue Sarah Hickenby, Sanders, actual gobernadora de Arkansas, y por aquel entonces portavoz de la Casa Blanca. Durante una reunión en el despacho, Trump creyó verla en la sala adyacente, pero resultó ser una de sus asistentes personales. Uy, aseguró Trump, de acuerdo a Taylor, iba a decir, Sarah, has perdido mucho peso. Taylor cree que Trump no ha cambiado y teme que un segundo mandato del expresidente pueda ser mucho peor. Actualmente, es el favorito en los sondeos para hacerse con la nominación republicana a las elecciones presidenciales del 2024. En declaraciones a Newsweek, Taylor calificó a Trump como un pervertido que ha normalizado comentarios despectivos hacia las mujeres. El ex funcionario ve increíble que pueda llegar a ser elegido presidente de nuevo. Blowback, A Warning to Save Democracy from the Next Trump, saldrá a la venta el próximo 18 de julio y se añade a otro de los libros críticos de Taylor contra Trump, A Warning 2019, publicado bajo la autoría de Anónimo. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Biden dice que Putin está perdiendo la guerra en Irak tras motín fallido. El presidente de Estados Unidos volvió a cometer una equivocación al confundir Irak y Ucrania. Al ser abordado por periodistas sobre el impacto del levantamiento liderado por un grupo de mercenarios en Rusia, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que Vladimir Putin está perdiendo la guerra en Irak. Es difícil decirlo realmente, pero claramente está perdiendo la guerra en Irak. Está perdiendo la guerra en casa y se está convertido en un party en todo el mundo. Y no es solo la OTAN, no es solo la Unión Europea, es Japón. Son 40 naciones, dijo el mandatario en el Jardín Sur de la Casa Blanca antes de su viaje a Chicago el 28 de junio. Este jueves, en una rueda de prensa, cuando se le preguntó al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sobre el error de Biden, dijo que están siguiendo la situación con mucha tensión y esperamos que el señor presidente tuviera en mente a Ucrania durante la declaración de ayer. Esta fue la segunda equivocación del mandatario estadounidense en 24 horas. El martes, por la noche, se corrigió a sí mismo en un acto de recaudación de fondos de campaña, refiriéndose a China cuando quería decir India, cuyo primer ministro, Narendra Modi, visitó la Casa Blanca hace una semana. Probablemente viste a mi nuevo mejor amigo, el primer ministro de un pequeño país, que ahora es el más grande del mundo, China. Quiero decir, disculpe, India. India no está buscando una alianza permanente, pero está buscando alguna cobertura contra la región, dijo. Los sondeos de opinión pública muestran que la mayoría de los estadounidenses están preocupados por la edad de Biden, 80 años. Dos tercios de los estadounidenses, incluido el 48% de los autodenominados demócratas, dijeron que él es demasiado viejo para otro mandato, según una encuesta de marzo de Yahoo con YouGov. También una encuesta de Reuters con Ipsos del 21 al 24 de abril reveló que el 73% de los entrevistados dijo que consideraban al actual mandatario demasiado mayor para trabajar en el gobierno. Una mayoría del 63% de los demócratas estuvo de acuerdo con esa declaración. Sin embargo, el médico de Biden lo declaró sano y apto para el servicio, en febrero después de un examen físico. Pero los lapsos no son inusuales. En noviembre del 2022 también confundió Irak y Ucrania durante un discurso en Florida, mientras defendía sus políticas de las acusaciones de que han disparado la inflación. La inflación es un problema mundial en este momento debido a una guerra en Irak y el impacto en el petróleo y lo que Rusia está haciendo, dijo el presidente. Rápidamente se dio cuenta del error. Quiero decir perdón, la guerra en Ucrania, dijo. Biden explicó en ese momento que pensó en Irak porque es donde murió su hijo. Tergiversando el lugar donde falleció su hijo Bill Biden, quien sirvió como abogado militar en Irak, regresó a los Estados Unidos en el 2009 y murió de cáncer cerebral en el 2015. El presidente ha dicho que cree que el cáncer de su hijo fue el resultado de una posible exposición a fosas de quemaduras mientras estaba en Irak. Biden también notó su error y corrigió a sí mismo, diciendo por qué murió. Secretaria del Tesoro de Estados Unidos quiere ir a China para restablecer el contacto. La secretaria estadounidense del Tesoro Janet Yellen afirmó en una entrevista que espera viajar a China para restablecer el contacto con dirigentes del país asiático, pese a las crecientes diferencias entre las dos potencias. Hay un nuevo grupo de líderes, tenemos que conocernos, declaró Yellen en la entrevista transmitida la noche del miércoles por la red MSNBC sin dar una fecha para su visita a Pekín. Bloomberg publicó que podría darse a inicios de julio. Las tensiones entre China y Estados Unidos se han disparado en los últimos años, en que el presidente Joe Biden y su antecesor Donald Trump han llamado a Pekín la mayor amenaza a la primacia global estadounidense. Pero el gobierno de Biden ha buscado aplacar las tensiones y Yellen dijo en la entrevista que espera, al viajar a China, restablecer el contacto. Estados Unidos prohibió exportar a China semiconductores de alta gama y otros productos, lo que ha agravado las discrepancias. Yellen reconoció que los dos países tienen diferencias y que Estados Unidos defendería sus intereses nacionales. Estados Unidos está tomando acciones y seguirá tomando acciones para proteger nuestros intereses nacionales de seguridad. Lo haremos incluso si implica un costo económico para nosotros, afirmó. Yellen agregó que la competencia económica beneficiará a ambos países. El secretario de Estado, Antony Blinken, viajó este mes a Pekín en el primer viaje de un jefe diplomático de Estados Unidos en casi cinco años. Blinken se reunió con el presidente chino Xi Jinping, quien aseguró que las dos potencias lograron avances y encontraron terreno de entendimiento en varios puntos específicos en el encuentro. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.